Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy voy a hablar de algo muy importante. Me encantaría que, antes que todo, este video lo hice con mucho respeto, como siempre les digo, sin ánimo de ofender ni nada, ni buscar conflicto. Lo importante acá que ustedes respondan como mexicanos, ustedes me respondan, y sobre todo respondan a este argentino que creo que hizo esta pregunta con doble sentido. Creo que sabe muy bien lo que pasa en México y por eso lo pregunta. Muchos lo tomaron mal, pero pienso yo que lo dice en forma sarcástica o en forma de, sí, en forma de doble sentido. Creo que sabe muy bien lo que vale México, la potencia que es México, pero igualmente me encantaría que ustedes respondan. Como siempre les digo, ustedes saben muchísimo más que yo. La pregunta de este argentino es, ¿cómo es posible que México no sea potencia mundial? Y es una pregunta muy importante, porque creo que México tiene cualidades para ser potencia mundial. Creo que eso nadie lo puede dudar. O por lo menos personas que conocen México saben muy bien que cualidades sobran en México para ser potencia mundial. El por qué no lo es, ustedes sabrán, ustedes me responderán. Al final del video, obviamente, yo voy a dar mi opinión. Este video dura cerca de un minuto, es muy cortito. Así que vamos a escuchar a este argentino, ¿por qué hace esta pregunta? ¿Por qué pregunta ¿Por qué pregunta que México no es potencia mundial? ¿Qué? ¿Vos sos de México? Yo te quiero hacer una pregunta. Hay algo que nunca entendí bien de tu país. Yo soy de Argentina, ¿no? De Buenos Aires. Decime una cosa. ¿Dos millones de kilómetros cuadrados? ¿Dos millones de kilómetros cuadrados? ¿Cuatro veces la superficie de España? 130 millones de habitantes, 130 millones. Frontera directa con Estados Unidos. Salida a los dos océanos, salida a los dos océanos, no puede ser, no puede ser. Todos los climas, todos los paisajes, turismo, todos los minerales, petróleo, petróleo, no puede ser. Explícame, explícame, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que México no sea una potencia mundial? Bueno, gente, ahí estaba el video que les decía. Es un video corto, pero me encanté que ustedes me respondan. ¿Por qué no es potencia mundial México? ¿Qué le falta? ¿Le faltan cualidades? Creo que cualidades le faltan, ¿no? Esta persona, esta argentina nombrada el tema de petróleo. Aparte de petróleo, tenés litio, tenés oro, plata, tenés muchas cualidades por México, ¿no? Realmente no se entiende el por qué no es potencia mundial. Aparte de ser vecino de Estados Unidos, trabajó toda la vida con Canadá, trabaja con China, trabaja con Rusia, trabaja con Japón, trabaja con Alemania, trabaja con muchos países México y no se entiende el por qué hoy en día no es potencia mundial. ¿Qué pasó? Obviamente sabemos muy bien que la respuesta es que hace más de 30 años, estoy seguro, que 30 años seguro, que las cosas vienen de mal en peor, ¿no? Lastimosamente es un país con muchos recursos, con muchas cualidades, pero se hicieron mal las cosas. Algo parecido a Argentina. Argentina, para que tengan una idea, y no vamos a decir 40 años, vamos a decir 6 años atrás, cuando estaba el ex presidente, agarró un dólar cerca de 10 pesos y lo dejó a cerca de 50 pesos. Una locura 100%. Para que tengas una idea del daño que puede hacer un político cuando hace mal las cosas, ¿no? Creo que México es un país con muchas cualidades, como siempre les digo, pero lastimosamente no se cuidó. Muchos políticos, muchos los de arriba, se llenaban los bolsillos y vaciaban los bolsillos del pueblo, ¿no? Y hoy en día sufre las consecuencias. Como siempre les digo, López Obrador se lo exige como que fue mandatario hace cerca de 30 años. López Obrador recién va 3 años y se lo exige como que fuera 30 años 100%. Aparte, López Obrador de exigirle un montón, López Obrador hizo el aeropuerto de Santa Lucía, se lo critica, ¿no? Hizo dos bocas, sí, la refinería dos bocas se lo critica. Quiere hacer la reforma energética, se la critica. Quiere hacer Sembrando Vida, se lo critica. Quiere hacer el Tren Maya, se lo critica. Obviamente, no es la mayoría por suerte, es la minoría, pero igualmente esa gente siempre lo critica. Proyecto que quiere hacer AMLO está mal, siempre es así. Siempre es así. Proyecto que quiere hacer él, nunca van a decir qué buen proyecto. No, siempre van a justificar que esto está mal, que lo otro está mal. Siempre van a inventar un montón de cosas para criticar al presidente López Obrador. Me encantaría, me encantaría que esa gente me diga si López Obrador no es presidente, ¿quién sería? ¿Quién sería? Díganme, sacan a López Obrador hoy, ¿a quién ponen mañana? Me encantaría que esa gente me diga eso. Obviamente, la gran mayoría me va a decir que ni loco sacaría a López Obrador, porque hoy en día están más que contentos con López Obrador. Hay pobreza, hay pobreza hace años, inseguridad hay hace años, y todas estas cosas quieren que López Obrador arregle un día para el otro. No es así, acá en Argentina pasa exactamente lo mismo. La pobreza está cerca de el 45% acá en Argentina. Una tristeza total. Un país tan poderoso, con tantas cualidades como Argentina, cerca del 45% de pobreza. Triste 100%. Y para colmo, el país dividido en dos. Sí. Las ideologías políticas están divididas en dos, y de esa manera se avanza hoy lentamente. Gente, lo importante acá que me encantaría que ustedes que me digan, ¿por qué no son potencia mundial? A mi parecer, a mi parecer, no son potencia mundial por el mal manejo de los políticos anteriores. Y más que seguro eso. cualidades tuvieron, creo que ingresos tuvieron más de la cuenta, no me estoy equivocando. Ya de por sí, si te tengo que decir una ignorancia, México es uno de los países más visitados por millones de personas. El ingreso por el tema de turismo es grandísimo. De esa boludez simplemente te digo y te aclaro eso. El litio, oro, plata, como te dije, es algo fundamental. El petróleo. México maneja, pero millones, millones de pesos. Pero la plata nunca estuvo, no sé dónde está. Muchas veces no hay respuestas para eso, ¿no? O sí, dicen, pasó esto, pasó lo otro. Siempre el mismo cuento, ¿no? Nunca se van a hacer cargo, van a decir, hice mal esto, hice mal lo otro. Hoy López Obrador, día tras día, de que empezó el mandato, empezó a contar todos los malos manejos que se hicieron. Desde ese día, a López Obrador le hacen la vida imposible. ¿Por qué? Porque contó la realidad. Contó cómo México fue golpeado, cómo fue manoseado. Por eso mismo, hoy en día, varios expresidentes le hacen la vida imposible a López Obrador. López Obrador, como siempre les digo, el escudo más grande que va a tener es el pueblo mexicano. Mientras el pueblo mexicano apoya a López Obrador, López Obrador va a seguir defendiendo el bolsillo del pueblo mexicano. A López Obrador no le costó nada ser presidente. A López Obrador le costó muchísimo. Es más, López Obrador tuvo que ser presidente hace, sí, no estoy exagerando, hace ocho años atrás tuvo que ser presidente y tristemente no fue presidente porque hubo cosas raras. No sabemos muy bien que es así, no estoy exagerando. López Obrador hace años que venía luchando y bueno, lastimosamente el presidente de México fue Peña Nieto, tuvo sus cosas muy complicadas que realmente afectó y mucho México. Ustedes saben más que yo, obviamente, pero quédense tranquilos que puedo explicar perfectamente y entiendo perfectamente lo que pasó en México porque acá pasó. Un ex presidente que estuvo tan solo cuatro años acá porque acá el mandato de cuatro años hizo desastres. Como les dije, cerca de nueve pesos, ocho pesos agarró el dólar, lo dejó más de cincuenta pesos al dólar. Dejó, pero un desastre cien por ciento a la economía. Para que tengan una idea, hoy en día está casi cerca del noventa pesos el dólar. Ustedes están cerca de veinte pesos. Una maravilla. Económicamente ustedes están diez puntos. Disfruten este momento. Obviamente, exijan al presidente. También apoyen al presidente. No simplemente exijan por bronca. Exijan por mejorar su país. No hay nada más grande que su país. Primero que todo su país. Después su presidente. Pero si no apoyan al presidente, no apoyan al país. Estoy más que seguro que es así. Gente, perdón, pero pienso así. Me encanté que ustedes me digan qué piensan. ¿Por qué México hoy en día no es potencia mundial? Tiene cualidades. Les dije que sobran cualidades. Estoy más que seguro y no estoy inventando. Muchos inventan, muchos halagan a México porque reaccionan, todo lo que quieras. Pero persona que conoce un poquito a México sabe que cualidades sobran. Sabe que cualidades sobran para hacer potencia mundial. Es así de fácil. Se los quiero mucho, como siempre les digo. Si les gustó el video, denle like. Si no les gustó, denle dislike. Está todo más que bien. Siempre hay una persona que en menos de dos minutos le da dislike. No sé qué insere ese fan que me tiene tanta bronca. Pero bueno, seguramente no le gustará AMBLO o no le gustará el canal, que está más que bien. Está más que claro que si no les gusta, creo que no tiene nada de malo. Abrazo gente. Se los quieren mucho, como siempre les digo. Y la gente que me quiere decir denle like loco, que me ayudó un montón. Abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!